Sí, estamos muy contentos iniciando ya esta tarea de la elección reina, en este caso la elección de nuestra institución, la Escuela 3159, Doctor Darío Arias del Bordo. Así que en esta oportunidad invitamos a toda la comunidad a participar el día viernes 27 a horas 20 en el salón de nuestra escuela, a participar de esta fiesta que va a ser la primera de todo el departamento, porque recordemos que a esta institución le toca la elección reina departamental de los estudiantes. Así que próximamente también los invitamos a participar de la elección reina departamental. Bueno, imagino mucho trabajo, ¿no? A pesar de que es algo lindo, algo festivo, pero ustedes deben trabajar bastante. Sí, mucho trabajo, pero mucho entusiasmo de parte de todo el personal y de los alumnos, por supuesto, porque es su fiesta, es la fiesta de los estudiantes. ¿Ya tienen definido dónde va a ser la departamental? Sí, sí, estamos en coordinación con la Municipalidad del Bordo, así que la elección reina departamental ya tiene su lugar, que va a ser en el complejo polideportivo de acá de esta localidad. Para esta primera fecha, digamos, fiestas que ustedes van a hacer, ¿hay cobro de entrada? ¿Cómo van a hacer con las entradas? Sí, en esta oportunidad, en la elección reina de nuestra institución, la entrada general va a costar 50 pesos. Bueno, están todos invitados a comenzar a vivir la primavera, ¿no? Sí, están todos invitados, esperemos que sea una hermosa fiesta, que tengamos una linda primavera y una hermosa fiesta para todos los estudiantes. Recordamos entonces, este viernes 27, a las 20 horas, elección reina de los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Darío Arias en el Bordo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!